Presidente, muy buen día para usted, buen día para todos y para todas. El día de ayer, domingo, domingo 23 de octubre a las 6.20 de la mañana, ¿Sí se escucha? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Gracias. El día de ayer, domingo 23 de octubre, aproximadamente a las 6.20 de la mañana, tocó tierra el huracán Roslin de categoría 3 en Santiago, Iscuimplan, Nayarit. Hay que recordar que un día antes, el sábado 22 de octubre, este huracán alcanzó categoría 4. Sin embargo, tocó tierra como categoría 3. Mencionar a ustedes que estuvimos trabajando con anticipación con los gobiernos del Estado y también en los gobiernos municipales en acciones preventivas muy importantes. Se activó el plan DN3 de la Secretaría de la Defensa Nacional. También se activó el plan Marina de la Secretaría de la Marina y el plan Guardia Nacional a través de la Serena, en donde pudimos nosotros verificar los refugios temporales para garantizar las condiciones de seguridad e higiene para la población que resultara afectada. Una de las acciones más importantes que realizamos el pasado jueves fue ubicar las zonas de mayor riesgo y así ayudar a la población a hacer las evacuaciones necesarias para trasladarse a lugares más seguros. Estas evacuaciones tuvieron un efecto muy importante. La población muy dispuesta a moverse de estos lugares de riesgo que nos permitieron recibir este huracán de categoría 3. Los municipios que resultaron mayormente afectados con este huracán con fuertes vientos y una fuerte lluvia fue Tecuala, Acafoneta, Rosa Morada, Guajicori y evidentemente Santiago Isquitla, que es en donde tocó tierra este huracán. Una de las acciones más importantes que está realizando por parte del gobierno federal es la reinstalación del servicio eléctrico que trabaja de una manera contundente. Mencionaban ayer nuestros compañeros de la Comisión Federal de Electricidad que hay más de 800 trabajadores de la CFE reinstalando el servicio eléctrico en estos municipios. Nosotros nos vamos a mantener informados de cuál es el avance de esta reinstalación. Asimismo, la Conagua nos está ayudando a echar a andar los pozos conforme vaya ingresando el servicio eléctrico. Asimismo, se están instalando de manera estratégica las plantas potabilizadoras para dar servicio de agua potable a la población y además de pipa para limpiar todos los caminos que fueron afectados con árboles caídos, con hierba, con algunas luminarias, con esto todo que voló con el viento. Con el plan DN3 y el plan Marina están ayudando directamente a la población a limpiar sus calles y limpiar sus casas. Hay que recordar que esta es una de las acciones más importantes de coordinación con la población. Nos estamos coordinando de una manera excelente también con la Secretaría de Infraestructura, de Comunicaciones y Transporte, que nos está ayudando a librar estos caminos. El día de hoy, señor presidente, voy a hacer un recorrido a Tecuala, Rosa Morada y a Guajicori. El día de ayer estuvimos en Acaponeta, en donde pudimos empezar a auxiliar a la gente con la limpieza de sus casas y de sus calles. Y el día de hoy ya se van a instalar las cocinetas móviles en estos municipios para dar alimentos a la población y dar también el agua, que es tan importante. Aquí vamos a estar trabajando de una manera muy coordinada con la Serena, con la Marina, la Guardia Nacional, CFE, Conagua y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Y por supuesto, con el gobierno del estado de Nayarit. Al rato tendré un encuentro con el gobernador para hacer una evaluación mucho más acertada de las familias que resultaron afectadas. Y también muy apoyados por todos los presidentes municipales que están entregados en el trabajo de la limpieza por las afectaciones del huracán Roslin, que fue de categoría expresidente. Los mantenemos informados. Aquí vamos a seguir trabajando.